Vale, pues son y 35, así que vamos a empezar a esta última mesa redonda del primer congreso sex afín y es un súper placer introducir este tema de la importancia también de la reproducción cuando estamos hablando de educación sexual íntegra. Y sin mucho más, porque sé que es un tema polémico, la vinculación entre la educación sexual y la reproducción desde esta perspectiva de, bueno, que siempre que hablamos de sexualidad al final es casi únicamente con cines reproductivos, que es lo que hemos estado viendo estos días. Y me parece, bueno, importante también poner en debate la importancia de la reproducción y por qué es necesaria. Así que voy a presentar a las ponentes de esta última mesa redonda. Es un placer presentar a Diana Amarre, que es, bueno, la directora del Grupo Afín, del Centro Afín, la mentora y la impulsora de muchas iniciativas de muchos crecimientos académicos y personales de muchas de nosotras. Es profesora titular del Departamento de Antropología y tiene una larga trayectoria en investigación sobre reproducción humana, desde la adopción a la reproducción asistida, sexualidad, sexualidades, bueno, un poco, muchos aspectos de esta dimensión de la persona. Y nos va a hablar de, bueno, la infertilidad y la falta de educación sexual. Así que, Diana, cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias, Bruna, por la presentación y, bueno, y también por la invitación y la inclusión de una presentación en este congreso tan, que ha tenido tan magníficas presentaciones. Se ve la pantalla que estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, perfectamente, Diana. ¿Se ve ahora también? Ahora se ve pequeña, sin una compartición grande. A ver, ¿qué estoy haciendo? Algo hecho mal, entonces, ¿eh? Ahora se ve grande, sí. Vale, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, decía, por la posibilidad de hacer una presentación en este congreso, o sea que agradezco a Estel y Bruna la posibilidad de incluirme, y de alguna manera, como señalaba Bruna recién, no dejo de tener la sensación de, para hablar en términos coloquiales, de corta rollo, digamos, a nivel de volver a atraer el tema de la reproducción en una, digamos, en un congreso o en un evento que tuvo la, o tiene el objetivo de poner la educación sexual en agenda. Y he preparado esta presentación, si queréis, como una manera de justificar, porque voy a hablar de esto, digamos, ¿no? De qué relación hay entre la educación sexual, o podría haberla, si acaso, y la infertilidad, ¿no? Esta es la pregunta que intento comentar en esta presentación, ¿no? ¿Por qué deberíamos relacionar nuevamente? Y digo nuevamente, por esto que comentaba Bruna, ¿no? Por esta larga tradición de relación entre sexualidad y reproducción. He de deciros que, digamos, baso mi presentación y los datos en lo que baso, la reflexión en los datos sociodemográficos, reproductivos, de España, que es en el ámbito en el que yo he trabajado en los últimos 30 años, ¿no? Sin embargo, creo que hay tendencias que son, digamos, bastante trasladables, ¿no? Transferibles a otros contextos socioculturales. Querría, en este sentido, recordar, para quienes son muy jóvenes y ya no lo vieron, y para quienes no han vivido en España en los últimos 50 años, un poco lo que ha sido la trayectoria, digamos, de algunos cambios, o algunas modificaciones, algunos logros a nivel de derechos relacionados con la sexualidad y la reproducción en España. Pero querría vincular esos logros y esas, digamos, adquisición de derechos y libertades y decisiones con cuestiones de la fertilidad, digamos, que es un poco el objetivo de esta presentación, ¿no? En este sentido, recordar, recordaros, que en 1975 España tenía la fertilidad más alta de Europa, 2,8 hijos o hijas por mujer. Recordaros también que España tuvo penalizada la anticoncepción hasta 1978. Esto hoy nos parecería muy raro, probablemente, pero solo en 1978 se despenalizó la anticoncepción. Hasta entonces era ilegal. También era ilegal el divorcio, se legalizó en 1981. En 1983 se legalizó la esterilización voluntaria. Notablemente, solo un año después, nació la primera niña por fecundación in vitro en España, y lo hizo en Barcelona. Un año después, también, interesantemente, se despenalizó el aborto por primera vez en España. Y poco después se dio la primera ley de reproducción asistida, en 1988. Y para vincular la fertilidad con este progreso o consecuencia de hitos en términos de salud reproductiva o sexualidad y familia en España, es decir, que en 1995 España registró la fertilidad más baja de Europa, es decir, 20 años después, en 1,17. Para quienes no conocen la historia de España, o no están muy familiarizados con ello, deciros que en 1978, es decir, cuando se despenalizó la anticoncepción, España tuvo su primera constitución como un Estado democrático y saliendo de la dictadura franquista de 40 años. Es decir, que toda esta legislación vinculada a la reproducción, a la decisión sobre los propios deseos sexuales y reproductivos, tienen relación con el periodo democrático español. En este sentido, o con alguna forma de vinculación con este sentido, querría mostraros que ese crecimiento de la fertilidad en España, desde el 75 al 95, no fue exclusiva de España. Digamos, aquí tenemos la fertilidad, la tasa de fertilidad en el mundo, y también se percibe que a partir de los 70, la fertilidad en el mundo decrece sustancialmente. Y en el mundo, digo, ¿no? Porque tendemos a pensar que a veces esto pasa solo en el mundo occidental, sin embargo, digamos, el decrecimiento de la fertilidad, por ejemplo, en el mundo, en el contexto, en el continente asiático, ha sido uno de los que ha registrado probablemente el mayor decrecimiento o el más rápido decrecimiento de la fertilidad, ¿no? Aquí tenemos, tendríamos lo que ha sido la fertilidad en España, digamos, ¿no? entre los 60 y los 70, ¿no? Es decir, estábamos en, digamos, 2, algo en los 70, como comentaba yo recientemente, 2,8. En 1995, como comentaba recientemente, estábamos en 1,15. Este crecimiento que se ve entre el 2000 y el 2010, se relaciona con la, una, digamos, fertilidad proveniente de mujeres migrantes, que se radican en España fundamentalmente, y de la adopción, el boom de la adopción internacional, y luego ha comenzado a decrecer nuevamente, hasta 1,17 o algo así que estamos ahora, 1,20. ¿Qué dicen los datos demográficos de esta fertilidad española? Bueno, dicen que España tiene una de las fertilidades más bajas de Europa, solo por detrás de Malta. Dice también que a mayor nivel educativo, mayor edad a la primera maternidad. Dice también que las mujeres que trabajan tienen menos hijos, y de media en todos los grupos de edad. También dice, lo que comentaba recientemente, que las mujeres extranjeras residentes en España, tienen más hijos y antes que las mujeres españolas. Y aquí quisiera poner un poco más el acento. España tiene uno de los child gap más altos de Europa. Es decir, la mayor diferencia entre los hijos que las mujeres tienen, y los que hubieran deseado tener, o desearían tener. Y cuando digo las mujeres, en realidad digo las mujeres que desean ser madres. Porque no estoy refiriéndome a las mujeres que no desean ser madres, que en este contexto no las estamos teniendo en cuenta. Es decir, no lo desean, no constituyen, digamos, el conjunto de personas a las que estamos mirando. Es decir, hablo de las mujeres que desean ser madres. De las mujeres que desean ser madres también, seis de cada diez, y siete de cada diez, de treinta y cinco a treinta y nueve años, querría aumentar su descendencia. Es decir, que están teniendo menos hijos de los que desearían. También pasa esto con la edad a la primera maternidad. Las mujeres que desean ser madres, querrían tener sus hijos a los veintiocho años. Como edad ideal, en torno de los veintiocho años. Pero en realidad, lo hacen a partir de los treinta y dos de media. Es decir, cuatro años más de lo que empiezan a tenerlos. Empiezan a tenerlos. Interesantemente, en este sentido, el setenta y nueve coma dos por ciento de las mujeres de veinticinco a veintinueve años, y el cincuenta y dos por ciento de treinta a treinta y cuatro, aún no ha tenido hijos o hijas en España. A pesar de lo que manifiestan como deseo. Y de las mujeres entre treinta y cinco y treinta y nueve años, la mitad que desean ser madres, aún lo tienen como proyecto. Es decir, que aún no lo han tenido. ¿Por qué pongo yo, y también la encuesta de fertilidad, y los datos en los que me estoy basando, esta edad de los treinta y cinco años? Lo pongo porque la medicina y la biología reproductiva nos dicen que los treinta y cinco años es un momento en que la fertilidad decrece significativamente entre las mujeres. Y, por tanto, es una edad en que comienzan a incrementarse las dificultades para la procreación a partir de los propios recursos biológicos. Ahora bien, ¿qué dicen las mujeres acerca de por qué no tienen hijos cuando desearían? O sea, nuevamente, las mujeres que desean tenerlos, ¿no? Atribuyen la dificultad de tener hijos cuando han manifestado tenerlos, a la estabilidad económica, por un lado, o a la inestabilidad económica, ¿no? También a la inflexibilidad laboral, es decir, a la dificultad de, en un 64%, de contar con una flexibilidad laboral que permita poder ser madre además de trabajar, ¿no? Y el 44% a las dificultades para incorporar a la pareja, especialmente cuando es masculina, las tareas de cuidado, ¿no? En este sentido, me gustaría recuperar algo que planteó, como conceptos, algo que planteó Connell en su primera presentación, ¿no? Hablando de la redness, así como la falta de preparación o de estar listo para, y de las capacidades, ¿no? Ella lo refería a la educación sexual, a mí me gustaría retomarlo en referencia a la información o educación reproductiva. Y en este sentido, quizás aquí, algunos datos muy resumidos de por qué sería importante, o por qué convendría, recuperar la relación entre educación sexual y educación reproductiva, o de incorporar la reproducción en la educación sexual, ¿no? Volviendo otra vez a estas encuestas que baso mi presentación, que son de 2018, entre 2018 y 2020, esta información que aquí os presento, ¿no? Seis de cada diez mujeres entre 20 y 45 años no ha recibido información sobre su fertilidad, en ningún momento de su vida. Dos de cada tres la hubiera deseado antes de los 35 años, cuando las dificultades comienzan. Cuatro de cada diez no conoce la relación entre su fertilidad y la búsqueda de embarazos en edades avanzadas. No sabe que más allá de los 35 años podría tener dificultades. El 32% de las mujeres que desean ser madres desconoce qué es la reserva ovárica. Es decir, no está incorporada la antimuleriana en las revisiones ginecológicas de las mujeres, por ejemplo. Más del 50% de las mujeres entre 20 y 29 años no tienen ningún conocimiento sobre infertilidad. Y siete de cada diez creen, todavía, que deberían empezar a preocuparse a partir de los 35 años y no antes. En este sentido, parece... Llama la atención, probablemente porque quienes trabajamos en esto estamos sobreinformados en relación con estas cuestiones, y esta no es una situación de la totalidad de la población, digamos, ¿no? Pero quienes hemos vivido en España en los últimos años sabemos, por ejemplo, que acompañando todos esos cambios que se produjeron en la década de los 70, 80 y 90 en España, se produjeron e instalaron una cantidad importante de recursos para acompañar a las mujeres en la decisión acerca de su reproducción o su vida reproductiva. Es decir, se crearon recursos a nivel de la salud pública para preparar, informar, recursos a los que poder llamar y preguntar en diferentes momentos. Se incorporó la educación, si alguna educación sexual, como comentaba alguien que presentó algo el primer día que yo estaba, si alguna información se dio a nivel de educación sexual en los colegios, fue, por ejemplo, cómo usar un preservativo, cómo acceder a la píldora anticonceptiva, incluso cómo acceder a la interrupción voluntaria del embarazo a partir del momento en que se legisló. Es decir, estos recursos estuvieron disponibles y los siguen estando. Es decir, yo creo que España y sus diferentes gobiernos autonómicos y locales y de salud, ha sido muy eficaz en proveer a quienes no deseaban ser madres, en determinados momentos, la posibilidad de no serlo, digamos, por diferentes recursos. Sin embargo, parecería ser que no hemos incorporado con la misma magnitud, digamos, o con la misma eficacia, algunos derechos acordados hace ya mucho tiempo, digamos, como son los dados por el programa del CAIRO del 94, o los relacionados con los derechos y la justicia reproductiva. Es decir, la idea de el derecho de las personas a una salud sexual y reproductiva, digamos, placentera, beneficiosa, saludable, digamos, autónoma, relacionado no solo con su ejercicio de su sexualidad, pero también con el ejercicio de su reproducción. Es decir, con cuántos hijos se desean tener, cuándo y cómo, contando con toda la información necesaria para ello. Pero parecería que nos hemos quedado en que la información necesaria para ello es saber que si uno quiere tener un hijo no tiene que usar anticonceptivos. Pero el tema es que si alguien quiere tener hijos o hijas debe no solo no usar anticonceptivos en el momento en que desea tenerlos, sino también valorar en qué momento tenerlos o conocer alguna información sobre su capacidad reproductiva en algún momento antes del momento en que desea tener un hijo, sobre todo si ese momento está cerca de los 35 años. Algunas propuestas para esto, para no quedarnos en la idea de, bueno, y ahora qué hacemos, ¿no? Como también comentó Conel en su momento, probablemente deberíamos incorporar la biología, pero como una ciencia social, ¿no? En lo que tiene que ver con la información o la educación reproductiva, ¿no? También tendríamos que probablemente incorporar el reconocimiento del cuerpo desde una edad temprana, pero como veníamos, bueno, se trató en muchas de las presentaciones que hemos escuchado a lo largo de este congreso, para reconocer el placer, para reconocer el autoconocimiento, y quizás también junto con esto, para conocer las capacidades y las limitaciones que estos cuerpos pueden llegar a tener, digamos, ¿no? Ya sé que es muy difícil, hace muchísimos años, hace 25, 30 años, en un evento que se hizo en Barcelona, en la maternidad, justamente, sobre, en el mes mundial de la infertilidad, al que asistí como única científica social, digamos, todos eran médicos y médicas de asistencia primaria, segundo nivel y tercer nivel, donde comentaban cómo las dificultades que tenían las personas para saber que tenían, podrían tener dificultades para tener hijos a partir de determinada edad, Yo al final pregunté por qué no empezábamos a explicar esto a los niños y niñas desde la educación, desde la escuela primaria, por ejemplo, y me respondieron que era porque eran muy pequeños y en ese momento no tenían interés en escuchar esto, ¿no? Probablemente sea así, pero probablemente también habría que, no sé cuánto interés tienen en escuchar las clases de matemáticas, o de historia, o de literatura, o de filosofía, y sin embargo, las impartimos de todas maneras, ¿no? Y además confiamos en que les dejamos una información, o la información acerca de dónde pueden encontrar más información el día que estén interesados en hacerlo, ¿no? Quizás también tendríamos que incorporar la educación sobre salud y problemas que pueden aparecer en la vida reproductiva, en según qué momento, ¿no? Probablemente podríamos incorporar en los programas y servicios de salud, a ver qué nos dice Mafe ahora que ella está médica en estas temáticas, a lo mejor se podría incorporar la información y valoración de la fertilidad y la reserva ovárica, por ejemplo, desde la primera consulta ginecológica que realizan las niñas, o las adolescentes, o las jóvenes, ¿no? También podríamos pensar en que estos centros que aún existen, o que en su momento existieron para informar, pero para educar a la población acerca de las posibilidades de anticoncepción y, digamos, interrupción del embarazo, también quizás podríamos incorporar a estos centros de información como también la información sobre la reproducción y también sobre la sexualidad y la reproducción. Trabajando sobre adopción hace ya desde mucho tiempo y sobre reproducción asistida, nos encontramos muchísimas veces con parejas heterosexuales deseando tener un hijo que desconocen cuál debería ser la frecuencia de sus relaciones sexuales para propiciar la reproducción, ¿no? Es decir, personas a lo mejor en torno a los 40 años ya, ¿no? Es decir, que es un tema que resulta a veces de difícil inclusión también en la educación sobre sexualidad, pero también en las consultas que se hacen sobre estos temas, ¿no? Y quizás también propiciar la producción de recursos educativos para niños, niñas, adolescentes, jóvenes, docentes, profesionales sanitarios, padres, madres, y medios de educación sobre salud reproductiva, ¿no? Yo personalmente no creo ni pienso que sea imprescindible que nuestros índices de fertilidad crezcan, es decir, para garantizar las pensiones y aquellas cosas que muchas veces se dicen, porque bueno, hay una cantidad enorme de gente deseosa de venir a vivir a España, por ejemplo, y con ellos podríamos incorporarlos para, por ejemplo, garantizar las pensiones y demás. No estoy entrando en esta cuestión política de si debemos, político-económica, si debemos incrementar la fertilidad española o en el mundo. Estoy más bien pensando, o tratando de pensar en cómo informar o educar a las personas para que quienes deseen tener hijos e hijas o hijas lo puedan tener, digamos, o sepan cómo, qué convendría que hicieran o no hicieran para que esto fuese posible, con lo cual, y con ello contribuirá a su bienestar, ¿no? Al bienestar de las personas, pero también de la comunidad, porque las frustraciones en relación con las posibilidades de tener hijos o hijas son muy altas. Pensemos que en este momento, en España, uno de cada diez niño o niña es un niño o niña que nace por reproducción médicamente asistida, al mismo tiempo que los índices de éxito de la reproducción asistida están en torno del 12, 15, 17, en fin, depende de cómo sea la tecnología, probablemente con material genético proveniente de terceras partes, sobre todo ovocitos, estas posibilidades se incrementan, pero tampoco resuelven en su totalidad el malestar, la ansiedad, la angustia y las dificultades por las que las personas deben pasar, ¿no? Aquí algunas referencias sobre los temas que hemos comentado. Como verán, las encuestas en las que he basado esta presentación son del 19, 18, 19, 20 y 21, es decir, son muy, muy recientes, por lo tanto, esta es una cuestión en la que estamos en este momento inmersos, ¿no? Es decir, estas serían entonces las razones por las que creo que deberíamos volver a vincular, y aquí vuelvo a la pregunta, ¿por qué deberíamos volver a relacionar nuevamente sexualidad y reproducción? Bueno, o si queréis, ¿por qué deberíamos incluir en la educación sexual también la educación reproductiva? Muchas gracias. Muchas gracias, Diana, por tu presentación y, bueno, por esta presentación de datos y reflexiones totalmente, bueno, contemporáneas. ¿Continuamos esta mesa? ¿Si puedes dejar de compartir? Estoy en ello, a ver si lo consigo. Mientras, sí, creo que está debajo o arriba, te sale como un cuadradito rojo que dice dejar de compartir. Ahora. Perfecto. No lo veas. Bueno, seguimos con Fernández Peraza, a pesar de que más confíes, bueno, entre amigas le llamamos Fer. Ella es uróloga y es andróloga y es cofundadora y directora del grupo de medicina sexual en el grupo de placer saludable, un grupo internacional sobre salud sexual y industria tecnológica. Ella nos va a hacer una presentación titulada Hacia una masculinidad saludable, aportes de la andrología para una educación sexual y reproductiva temprana. Muchísimas gracias, Fer, cuando quieras. Gracias. A ver, ¿se ve? Se ve, pero no grande, se ve en pequeño. Ahora sí, ahora sí. Perfecto, gracias. No, ustedes. Bueno, primero gracias a Finn, a Diana, a Estel, a Bruna, por la invitación. La verdad que es muy interesante desde mi perspectiva uroandrológica poder hacer una disección de estos temas y ver dónde podemos contribuir. Y la idea es dar algunos visos de cómo ir hacia una masculinidad saludable desde los aportes de la andrología y contribuir de alguna forma a dar también visos, porque no tengo todas las soluciones ni las ideas, para una educación sexual y reproductiva temprana. Y los comentarios de Diana sobre la necesidad de incluir la reproducción en la sexualidad es una necesidad. Yo creo que es importante, pero primero hay que, bueno, desmantelar una cantidad de cosas relativas a la sexualidad que yo creo desde mi perspectiva que vendrían a dar como luz o ventanas para ver por dónde podemos empezar. Bueno, yo no voy a caer, ya Diana hizo un buen recuento sobre los hitos en cuanto a reproducción y algunos hitos sobre educación sexual. Yo lo que quiero traer aquí para enmarcar es que es muy nueva la incorporación de la educación sexual en España y en el mundo. Apenas en el 90 se incorporó por primera vez en el sistema educativo y de aquella manera. Luego, en el 2002 apenas, se concibe a la educación sexual como un instrumento necesario para alcanzar la igualdad de oportunidades y la prevención de desigualdades. Esto es muy bonito, ¿no? El marco legal es precioso y la estructura necesita reformas, claro. Esto está a la vista, pero realmente yo siempre digo, bueno, entre la estructura de la educación sexual, el marco legal que existe a nivel global, la emisión del mensaje y la recepción del mensaje, algo pasa en los canales que no lo llevamos a hacer efectivamente. Yo creo que todos somos responsables de esto, pero realmente los sistemas que tenemos no ayudan en lo absoluto, ¿no? Luego, en el 2006 se incluye de forma explícita los contenidos relativos a la educación sexual, pero ya veremos qué torpes son estos contenidos explícitos, ¿no? Y luego, en el 2013 hay un tipo de retroceso porque excluyen tópicos relativos a la educación para la ciudadanía y los derechos humanos, y hay como una disonancia aquí. Y la última reforma en el 20, pues, se mantiene lo precioso del texto, ¿no? Mantener el valor de la libertad y la tolerancia para fomentar el respeto y igualdad y alcanzar una sociedad más justa para todas las personas. Y la justicia en reproducción y la justicia en sexualidad es multidimensional y compleja y tenemos muchas aristas que no hemos tocado en ningún sistema y en ningún programa. Entonces, empecemos un poco. Yo he tratado de hablar desde el punto de vista masculino, que como andróloga es mi especialidad, evidentemente también haré visos a la mujer, pero nuestros primeros acercamientos a educación sexual son muy torpes, bastante torpes. Entonces, básicamente, lo primero que vemos es láminas anatómicas, cortes agitales de genitales internos y externos. En su gran mayoría, los externos femeninos excluyen el clítoris y la vulva. Es decir, solamente hay una descripción anatómica con nombres que no se vuelven a escuchar porque en casa se ponen nombres irreales a los genitales, ¿no? Entonces ya hay una desconexión. Y esto es importantísimo porque antes de los siete años, si tú concibes que le están mandando un nombre que no es el suyo, es porque hay algo o malo detrás o se está escondiendo algo que no se puede definir por la edad, pero en este constructo hay una impronta. Estas láminas anatómicas de los genitales que vemos, los mensajes que llevan de la mano, están muy polarizados. Polarizados en la sanitarización, que llamo yo extrema, o la satanización. Es decir, o están regidos por las consecuencias terribles de poder usar estos genitales o lo que esto implica, por ejemplo, en las mujeres, un útero sangrando, esto duele muchísimo y cuidado, te puedes embarazar, el hombre muestran toda la anatomía y a partir de cierta edad puede eyacular, hablan algo de placer, sí, pero no todo, pero cuidado que embarazas, se tiene que proteger. Entonces, esta polarización deja un espacio en el medio que no está cubierto y que podría entenderse como donde no hay esta coherencia, donde pueda haber el espacio seguro de hablar de cómo construirnos una sexualidad saludable y presentarnos hasta una función reproductora saludable. ¿Cómo me programo? ¿Cómo me presento? ¿Cómo lo hago? Siempre es desde la consecuencia física en la sanitarización que lo que se llevan los muchachos es tengo que salir cubierto de un papel film porque si no puedo morir. Y la satanización de moral, de todo el castigo y toda la vergüenza, la culpa y la suciedad que hay alrededor de estos mensajes. Y también están muy focalizados los primeros mensajes hacia la prevención del embarazo precoz. Yo no estoy diciendo con esto que no sea un problema de salud pública, pero es una consecuencia y yo creo que si tempranamente abordamos y operamos desde otros conceptos que no sean los que tenemos cableados para la sobrevivencia, o sea, culpa, vergüenza y todo esto, creo que podríamos desmantelar y empezar una nueva etapa en los programas de educación, tanto sexual como reproductiva, porque una, aunque pareciera que no, lleva a la otra. Y esta educación sexual que es ausente tempranamente, tiene una impronta en el discurso oroandronógico, o sea, en mi espacio. Es muy común ver cómo colegas asumen que la pareja del paciente masculino es una mujer. O sea, aquí la equidad, la desigualdad, pues, está... y es una impronta. Todo esto es inconsciente, pero hay mucho que desmantelar detrás de todos estos marcos legales y lo bonito de las estructuras y de los programas, ¿no? El discurso de la mayoría de los tratantes sobre disfunciones sexuales es muy heteronormativo y a veces hasta violento. Yo tengo ya muchos años que no escucho frases de colegas como ante una disfunción eréctil, bueno, lo que tiene que cambiar es de mujer, por ejemplo, ¿no? Y esto viene de la silla para acá, ¿no? Es la comunidad. Pero nosotros somos parte de la comunidad y tenemos un rol educativo importante fuera de estos libros y marco legal que pudiéramos asumir activamente. Otro ejemplo son los instrumentos de medida que usamos usualmente nosotros. Cuestionarios, y estos están basados en la heteronormatividad también. Dos ejemplos claros. Uno es el IEF, que es un cuestionario para medir función eréctil. Hay dominios muy, muy, muy claros donde se mide tiempo de penetración vaginal y capacidad de penetración vaginal. No hay un espacio para los hombres que tienen relaciones con hombres, ¿no? Bueno, hace dos años se divulgó un cuestionario para ellos, pero no tiene mucha... Muy poca gente lo conoce, pero bueno, ya estamos avanzando. El tiempo eyaculatorio, es decir, el tiempo del eyaculado, médicamente como concepto, está basado en el tiempo de latencia y trabajinal. Es decir, la exclusión de los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres es clara. Y esto tiene una razón de ser. La eyaculación precoz es una disfunción sexual predominantemente heterosexual. La tasa de prevalencia en homosexuales es bajísima por muchas razones, pero principalmente porque la dinámica de la relación sexual-homosexual no tiene las reglas de la heteronormatividad, ¿no? Y esto es muy interesante. Y aquí, yo lo que quiero hacer ver con esto es la globalidad del problema, ¿no? El Fondo de las Naciones Unidas describe que este mensaje que se emite, todos estos marcos legales que hay, todos estos programas que hacen, los canales que se han formado nuevos, viejos o tradicionales, no tradicionales, aún efectivamente no trabajan para que el mensaje llegue al emisor correctamente. Aquí se describe cómo los jóvenes tienen que tomar decisiones cruciales sobre su salud sexual y reproductiva, pero los datos dicen que la mayoría carecen de conocimientos en la adolescencia, es decir, tempranamente, aunque haya la información que hay, que sabemos que es torpe, que no es la correcta, no está llegando la que sea, ¿no? Para poder tomar estas decisiones de manera responsable. Y siempre focalizado a la vulnerabilidad ante la coacción, infecciones de transmisión sexual y los embarazos no planificados. Esto es un problema global y además nos aleja mucho de poder cumplir con lo que la Organización Mundial de la Salud ha definido como salud sexual, y que es desde otra perspectiva, porque cómo llegamos a cumplir y a cubrir el concepto de salud sexual como un aspecto fundamental para la salud y bienestar general, que además requiere un enfoque positivo según la ONS y respetuoso de la sexualidad si partimos de todo esto, ¿no? Desde, partimos desde las consecuencias de la sanitarización extrema y la satanización del mensaje, ¿cómo lo embarcamos, no? Entonces, en estos polos hay todo este vacío que es muy difícil de llenar, pero yo creo que si hacemos conciencia de esto, podemos empezar a cambiar lo que es el concepto de función reproductiva y sexual para los individuos, en este caso que yo estoy hablando predominantemente de los hombres, ¿no? La ONS también dice que para que los hombres y las mujeres tengan esta capacidad de lograr la salud y el bienestar sexual, hay factores que son determinantes. El acceso a la información integral de la buena calidad sobre sexo y sexualidad, el conocimiento de los riesgos que pueden correr y su vulnerabilidad ante las consecuencias adversas de la actividad sexual sin protección, la posibilidad de acceder a la atención de salud sexual, la residencia en un entorno que afirme y promueva la salud sexual, y remarca, los problemas relacionados con la salud sexual son de alto alcance, son solamente físicos, la enfermedad, y abarcan orientación sexual, identidad de género, expresión sexual, las relaciones y el placer. Es un poco más integral, más 360, ¿no? Pero, ¿cómo llegamos a adquirir estas capacidades? ¿Tenemos realmente acceso a esto? En cuanto al marco de la sexualidad masculina, yo he tratado de disecar cada ítem, y realmente tenemos limitantes, ¿no? El acceso a la información integral de buena calidad sobre sexo y sexualidad, los hombres lo tienen muy complicado, bueno, todos, pero particularmente el paciente masculino que viene a la consulta de fertilidad o la consulta de salud sexual, pues, el primer libro al que accede la mayoría es la pornografía. Y la pornografía, yo no soy, no porno, pero el porno sabemos que tiene más contras que pros, que tiene un contenido que es completamente irreal, y este acercamiento temprano a estos role models lo que hace es construir una identificación irreal con expectativas completamente irreales sobre lo que es, uno, el fundamento de la masculinidad en el sexo, ¿no? Y también fomentar otro tipo de conductas violentas o fuera de la norma que no son saludables, vamos a decir. También las primeras impresiones en la infancia están relacionadas y centradas en la genitalidad. Para el varón y para la comunidad, para la familia, para la educación, todo va en una lámina de genital, todo está centralizado, y esto fomenta mucho lo que conocemos como falocentrismo. Y el falocentrismo tiene sus consecuencias en la conducta sexual y reproductiva del varón. En cuanto al conocimiento de los riesgos que pueden correr y su vulnerabilidad ante las consecuencias adversas de la actividad sexual sin protección, aquí vamos, ¿no? El aprendizaje temprano es desde la consecuencia adversa, no desde, me puedo incorporar a la sexualidad de forma sana y puedo construir y darle continuidad biológica a mi ser de esta forma o de la otra, ¿no? Entonces, la vulnerabilidad está enmarcada y limitada a lo físico y a la enfermedad. La posibilidad de acceso a la atención de salud sexual, bueno, está claro que tenemos muchísimas instituciones de altísima calidad, en los últimos años también han salido la posibilidad de plataformas digitales, no solo para counseling, sino para diagnóstico en casa, que esto es muy positivo, pero al final siempre se necesita el abordaje y la acogida en un espacio físico, ¿no? Y realmente la mayoría de los hombres acceden en situación de crisis, riesgo o tener síntomas. Ellos no van a ir a pedir una visita, bueno, es que yo, porque no hay educación, tempranamente no se les da esta información. Oye, yo quisiera saber cómo planificarme, porque tengo 18 y tengo una pareja y, bueno, ahorita no quiero tener hijos, pero no sé cómo funciona. Esto no va a pasar. Tampoco va a pasar, tengo mi primera relación sexual dentro de dos meses, porque ya tengo pareja y no sé cómo hacerlo, cómo me incorporo sanamente, ¿no? Este script no está en ningún disco duro, ¿no? Ni de mujeres ni de hombres, pero es algo muy interesante de hacer visible, porque si bien hay tópicos visibles para la, para, tópicos que hacen mucho ruido sobre las invisibilidades de los temas femeninos, hay muchas invisibilidades de los temas masculinos de los que no se hablan. Mi idea también es tratar de hacerlos ver, ¿no? La vergüenza ante el posible diagnóstico, esto retrasa el acceso a la atención de salud sexual muchísimo y todo tiene que ver con la estigmatización y la vergüenza y culpa que hay alrededor de estos mensajes y la polarización de estos mensajes, como se han venido recibiendo desde temprana edad. Y el juicio del sistema. El juicio del sistema nos incluye a nosotros, médicos, que en teoría al ponernos la bata no deberíamos tener ningún juicio de valor, pero lamentablemente no es así. Y esto es algo que no permite que la acogida, yo la he puesto en interrogatorio, no sea completamente digna y confortable para estos hombres, ¿no? En cuanto a la residencia, es un entorno que afirma y promueva la salud sexual, pues señores, tenemos lamentablemente una sociedad muy heteronormativa que salpica mucho todo, hasta mi despacho. Y esto excluye las diferencias y en una sociedad compleja, donde si como gremio médico o tratantes o quien esté involucrado, no podemos descifrar o al menos valorar qué podemos hacer para desaprender esto, pues no estamos tomando mucha responsabilidad como ciudadanos, ¿no? Entonces, la salud y salud sexual masculina, ¿cómo está definida con toda esta ausencia de una educación sexual temprana y reproductiva efectiva, ¿no? O por lo menos normalizada y coherente con la multidimensionalidad que significan estos aspectos. La salud del hombre se ha limitado al manejo de las crisis vitales. La gran mayoría de ellos solo buscan ayuda cuando se enfrentan a un problema que compromete su salud o virilidad. Y virilidad, entiéndase, no solamente con una disfunción sexual como la disfunción eréctil o la eyaculación precoz, sino también con la incapacidad de reproducirse. Esto afecta muchísimo al hombre. No saben el peso de un falo y de un espermatozoide. Es tremendamente impactante. La sociedad ha llegado a esperar este tipo de mentalidad en los hombres, es decir, que suponemos que ellos deben asumir las tareas más difíciles, que los hombres no deben llorar ni quejarse, demostrar que siempre quieren sexo y están listos, que siempre se pueden reproducir, y esto es muy importante. Esto lo vemos en las consultas de fertilidad. Se tardan meses, muchos procesos de medicina reproductiva, para asumir la posibilidad de que el que esté fallando es el factor masculino. Siempre es inherente a la mujer el fallo. No puedo gestar, pero no se piense en el hombre. Y esto ya lo desarrollaré un poco más adelante. Y además deben enfrentar situaciones que impliquen una valentía extrema. En cuanto a la vulnerabilidad, bueno, esto es un problema para todos, pero a ellos se les enseña directamente a ocultar, incluso a ignorar sus preocupaciones. Entonces el acceso a lograr estas capacidades es como complicado. Hay mucho peso en que tienen que cumplir este rol de macho alfa y proveedor incluso biológico, y esto limita la apertura. Y la genitalización de la función reproductora y sexual, que yo creo que es un punto clave, porque centraliza toda la función y lo localiza en el genital, y se pierde el espectro de la multidimensionalidad que uno debería abordar para poder tener salud. Y yo creo que se entenderían mejor los mensajes. Y aquí me detengo solamente un poco. El significado de la erección para nosotros, médicamente hablando, es la manifestación física de la excitación sexual. Un proceso muy complejo, pero el significado que tiene para el hombre es de mucho poder, que tiene una relación directa con la masculinidad, y esto repercute tremendamente en el autoestima. Cuando se cae el pene, se cae el constructo de mitad de la personalidad de este hombre, y es algo que no tomamos en cuenta, o bien porque no tenemos los recursos, o bien porque no se ha dado la educación fuera del genital, y no polarizada, y esto es una de las consecuencias. Con respecto al eyaculado también, además hay esta connotación territorial de poderío que viene del porno al esparcir el semen, al tener el poder biológico de reproducir la especie. El desconocimiento sobre la posibilidad de separarlo del orgasmo es consecuencia de la genitalización también, de la función, porque es imposible escindir en la cabeza masculina que el orgasmo está aquí y el genital es otra cosa. Entonces esto es parte también de conceptos que limitan el acceso a poder nosotros, en nuestra silla, educar distinto, tratar distinto y abordar desde una forma más normalizada estas situaciones. Y la continuidad del rol exclusivo de semilla, que digo yo, hay una fuerte, la falta de educación y la falta de recursos que hay, que no le dan este espacio seguro a los hombres de consultar, los tienen limitados y encasillados en este rol semilla. Y bueno, las consecuencias para los hombres de no educar sobre sexualidad y reproducción, básicamente son, bueno, esto es desde mi experiencia profesional y visión que tengo 360 con los años que tengo aquí, pues bueno, hay una imposibilidad de validar socialmente el duelo del gameto e incluso el duelo perinatal. Estos son temas de los que no se habla. En el duelo del gameto, lo explico, es la incapacidad que tiene este varón de reproducirse porque el espermio o no los tiene, o es incapaz de fecundar. Entonces tiene que decidir tener un donante de semen o bien alguna otra alternativa. Para la mujer está esto también algo invisibilizado, pero está mucho más aceptado. En el hombre no hay espacio social para esto, tampoco para el duelo perinatal. Cuando hay una pérdida de un embarazo programado, deseado, o lo que sea, hay contingencia para la mujer, pero para el hombre no. Él tampoco se da el espacio, nadie le ha enseñado esto. Nuestra torpeza desde el principio enseñando no incluye estos tópicos. La ansiedad pico en términos de función sexual. La ansiedad pico es la ansiedad que se genera ante el fallo de la función sexual que ha estado genitalizada y enmarcada en expectativas irreales por toda la educación que se ha recibido y lo que hemos explicado, y es impactante verlo a diario. Realmente es muy importante porque el tratamiento no está en la pastilla. Quizás el efecto placebo lo mejore, pero no tenemos los recursos para educar y bajar también desde la educación estos niveles de ansiedad. No solamente se tiene que hacer terapia, yo creo que hay muchos recursos para poder trabajar esto. Otra consecuencia es el reforzamiento de este rol semilla, como dije, a nivel individual de pareja institucional. Ni hablemos de las clínicas de fertilidad que cuando necesitan una muestra es una cosa espantosa, dan unas revistas pornográficas, mastúrbese y deje la muestra. Para los embarazos programados, como decía Diana, hay un desconocimiento tremendo de cómo programar en periodo periobulatorio la concepción de parte y parte para mujeres y hombres, y el hombre solamente se limita a conocer su rol de, bueno, me toca penetrar, dejar y ya me puedo ir. Y esto tiene una repercusión no solamente en la dinámica de la pareja, sino social al final. ¿Y qué pasaría si lo hacemos? Cambiar un poco desde donde operamos en la educación sexual y que desde temprano llegaran otro tipo de mensajes. Bueno, crearíamos espacios seguros para mitigar la presión del rol semilla, y esto no solamente tendría un impacto social e individual, sino que a nivel biológico hay estudios que dicen que si las condiciones están dadas, la calidad seminal mejora, y esto es importante. La participación desde otro rol en los embarazos programados se lograría, se mitigaría la ansiedad por el performance sexual esperado y abrir espacios a una intimidad segura, que de esto no se le habla a los hombres nunca, se desgenitalizaría la sexualidad masculina y la función reproductora, y yo creo que esto traería como consecuencia el quiebre de algunos esquemas heteronormativos, o no sé si va a ser al revés, pero yo soy como muy optimista. Ahora, ¿cómo fomentamos las masculinidades sanas desde nuestros despachos? Yo hablo desde los aportes andrológicos que podemos dar. Bueno, yo creo que el gremio tiene que hacer conciencia de que en los últimos años se ha desarrollado un desequilibrio en el abordaje de las alteraciones sexuales y reproductivas con énfasis en la medicalización y unidimensional. Esto que quiere, especialmente en los hombres. ¿Esto qué quiere decir? Hay un fallo en la erección, hay una pastilla. Tomo antidepresivo para retrasar un poco el tiempo eyaculatorio. Ya, este espectro multidimensional se pierde. El fracaso de la mayoría de los abordajes se debe a la simplificación de la sexualidad humana, al centrarse en la función, hasta la exclusión o desconocimiento del significado de la intimidad y la sexualidad como parte del bienestar general, que tanto llama la atención la OMS. Y bueno, pocos médicos tienen la disposición de ver la oportunidad que ofrecen estos problemas. Yo creo que sentarnos y pensar que no solo tenemos que aliviar el síntoma, sino aliviar la angustia, promover la salud, la educación y tomar en cuenta la satisfacción personal y relacional es muy importante. Esto es basado en un modelo de terapia de pareja para disfunciones sexuales, pero creo que tiene una aplicabilidad amplísima, si lo sacamos de contexto. Y yo creo que tenemos como gremio que entender que la esfera sexual y reproductiva no tiene una causa simple y no tiene una solución rápida. Y tenemos que ahondar más en educarnos en cuanto a la multicasualidad, la multidimensionalidad y sobre todo en el efecto interpersonal que tiene lo que está pasando en el eje reproductivo sexual este hombre. También creo que la satisfacción de la propia vida sexual y expectativas reproductivas se tienen que manejar desde temprano, como decía Diana. Bueno, ¿cómo me veo yo a futuro? ¿Qué pasa? Porque a mí no me han explicado nada. Reconocer de manera realista la variabilidad inherente dentro de estos aspectos es fundamental. El tratamiento tiene que ser 360 e involucrar muchísimas disciplinas. Y aquí quiero llegar a este punto que creo que es importante empezar a incorporar el placer como parte de la función. Porque de allí yo creo que pudiéramos empezar a desmantelar lo que es la satanización de los mensajes y reclablear y no reforzar la vergüenza y la culpa alrededor. Porque esto creo que tendría un impacto en muchos aspectos. Valorar las experiencias sexuales de forma flexible y que sea un variable. Y abandonar la necesidad de un desempeño perfecto. Esto mitigaría la aparición de muchas discusiones sexuales al superar la presión de rendimiento, el miedo al fracaso y el rechazo. Y esto tiene que ver con nosotros. Porque muchas veces como médicos lo que hacemos ante una difusión eréctil es bueno, ¿cuán dura? Tiene que tener el pene rígido como la taula con esta pastilla. Si no, le subo la dosis. Solamente nos enmarcamos allí. Ey, detener un poco el tiempo y decir si no está suficientemente rígida pero su penetración o sin penetración le es satisfactoria. Sí, pues ya está, hemos hecho mucho. Pareciera que no. Vale. Y aquí, por último, yo creo desde mi más humilde opinión, esto es un enfoque triangular de los derechos sexuales, salud sexual y sexualidad que está descrito. Que aborda los programas de educación sexual desde otro punto de vista y centraliza el enfoque hacia el placer. Como elemento intrínsecamente ligado a la salud sexual y a los derechos sexuales. Reconociendo y abordando los diversos riesgos asociados a la sexualidad pero sin reforzar el miedo y la vergüenza. Este enfoque del triángulo también podría considerarse un enfoque muy positivo de la sexualidad y de la salud sexual y celebra la sexualidad como una parte de la vida que puede mejorar incluso la felicidad. Y no solo se centra en la prevención de experiencias negativas. Yo creo que aquí hay mucho de lo que pudiéramos normalizar en este gap entre los polos de los que he hablado. Los programas de salud sexual pueden abordar problemas de salud, derechos reproductivos y una amplia gama de temas. No solamente estamos hablando de deseo sexual, placer, pasarla bien. No, se puede abordar desde esta perspectiva todos los temas relativos a los que estamos hablando. Dentro del enfoque actual de la educación sexual basado en el riesgo, la importancia del placer sexual para permitir la salud y el bienestar sexual no está bien reconocida. A pesar de la evidencia que demuestra su relevancia. Evidencia robusta que hay. Un ejemplo, por ejemplo, que es muy del día a día. Promover el placer en el uso de condones masculinos y femeninos junto a mensajes sobre sexo más seguro, aumenta la adherencia a su uso y a las prácticas de sexo más seguro. Y esto es muy interesante. Este Power of Pleasure Approach que se llama, se ha implementado con éxito en muchos programas aislados, pero está centralizado en estos tres países y la verdad que es bien interesante hacer el seguimiento. Yo creo que es como sembrar la semilla y tratar, uy, a ver qué pudiera yo sacar de acá. Y bueno, ya para terminar, mis conclusiones sobre este tópico tan interesante es que la sexualidad, el deseo sexual y el placer sexual siguen siendo sujetos de vergüenza y estigma en muchas partes del mundo, con programas de educación sexual que solo se centran en las consecuencias no deseadas de conductas sexuales, morbilidades sexuales y prácticas basadas mucho en la heteronormatividad, que solo contribuyen aún más a la estigmatización y nos alejan de todos los marcos legales y estructuras preciosas que están en papel. La educación de los proveedores de salud, díganme nosotros, es crucial para que se pueda brindar servicios de salud sexual y reproductiva de calidad que incorporen derechos y el placer para todas las personas, adolescentes, adultos y adultos mayores. No incluyo niños aquí, que sería lo temprano porque no es mi rubro, pero yo creo que si hacemos el trabajo en estos que van a ser los mensajeros, pues veremos a posterior en próximas generaciones el impacto, ¿cierto? Y crear espacios seguros para fomentar la vulnerabilidad masculina en estos aspectos. Es decir, como profesionales de salud nosotros tenemos que dar el espacio para validar el permiso social de los hombres de dejar de ser el rol semilla y la necesidad de cumplir un desempeño perfecto y real en su sexualidad, que es lo que yo he llamado la degenitalización de la sexualidad y la desgametización de la función reproductiva. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias por esta presentación. Ya intuíamos que de hombres y reproducción, pero lo he explicado así es como que ha caído la ficha de todo. Así que te lo agradezco muchísimo. Y seguimos, we are going to go in on with Joyce Harper. And so she's an author, academic scientist and educator and a professor of reproductive science at University College London in the Institute of Women's Health, where she's head of reproductive science and society group. And she's also the director of the embryology and PGD Academy, which delivers an online certificate in clinical embryology and founder of Global Women Connected. She has worked in the fields of fertility, genetics and reproductive science since 1987, written over 200 scientific papers and published three books. And she started her career as an embryologist and then moved into reproductive science and genetics. And now she's reaching into fertility education. And she's going to talk about why we have to teach reproductive health in schools. Thank you very much for being here and whenever you want. Thank you so much. And thank you to the previous two speakers who gave fantastic talks. And I totally agree with everything they said. I won't repeat everything they said, but it was absolutely brilliant. We are all on the same page. So when I started as an embryologist back in 1987, I was aware that my friends and colleagues who are not in the fertility field did not understand about their fertility, their reproductive health. And I started writing a book to try and bridge this gap of what I was learning and what they didn't know. I wrote quite a lot, but I never finished it until last year. So last year, finally, 30 years, over 30 years later, my book called Your Fertile Years, What You Need to Know to Make Informed Decisions, was finally published. And so today I want to share with you just some of the work that I've been doing. I've also done surveys about for men and women. I'm just going to now mainly talk about what we've been doing on the levels in schools. So let me start with 2016. In 2016, I was on the executive board of the British Fertility Society and Adam Balin and I were having a conversation about fertility education. And a few years before that, I'd set up Global Women Connected, which was a website where I was trying to help educate women about their health. And I set that up with the view that I wouldn't write the book. I'd just put everything on the website, but I realized that I did need to write the book. So so that's why I was doing that at the same time. So with Jackie Boven, we set up the UK Fertility Education Initiative. And before we were established there, the words fertility, reproductive health, menopause did not. We were nowhere in the UK curriculum. And we were very we had very good timing a few years after we started. The Department for Education made a call to ask for how we could improve sex education in the UK. So we gave them lots of information about that. We had to include reproductive health and fertility. And so now from 2019, we have this clunky line, not very good English, but this line saying that we have to give education on these topics within schools. So we've been looking about how we can do that. We did some work with Fertility Fest. They're an art group that some of you may have come across. They're artists who get together with professionals to see how we can discuss some of the issues that you've already heard about fertility, infertility, et cetera. And we looked at taking art into still and theatrical art into schools, which is great. And it's really engaging, but it's not very reproducible. It's impossible to do this across the UK every year. It's just too expensive. And the Fertility Education Initiative did make some animations aimed at young people. But I was very aware that there are some countries doing some excellent work on fertility education. So, for example, Portugal and Denmark and Australia really stand out as three of the countries that really had been doing some fabulous work. And I always love getting people together. So a few years ago, we started the International Fertility Education Initiative, which is a multidisciplinary group. And we have decided now to come under the umbrella of ESHRA, which some of you may know is the European Society for Human Reproduction and Embryology. And we are working very closely with Fertility Europe, who are a patient support group for infertility patients. But what we're doing is not just about infertility. It's about the whole life course of fertility. And something that came up in the previous talks was about patients, you know, increase of patients going to the IVF unit. And we really don't want people to be in the IVF unit. I had seven years of IVF myself. We want to help people stay out of the IVF unit. So we want to be sure that they've got the education to make an informed choice about their reproduction. And the figures that were shown at the beginning about the decrease in the total fertility rate in Spain, I often have a very similar information about the world data about the total fertility rate and the age that women are having children, which is going up in every country. So we've done many things. And I'm not specifically going to talk about the international fertility education, just to say that one of our big aims is to help make educational resources and to help embed this in all aspects of life for the public, but obviously starting with schools. So I just wanted today to talk to you about what I've been working on, my school studies. So what I'm going to show you today is how we audited the UK curriculum to see what is included. And then I'll show you the school survey that we've been doing. And this survey has also now been done in Belgium and is about to be done in Japan. So we'd love to work with you to do this with some Spanish students. It would be really adding to the data that we're gathering now about this. And then I've been, these are photos of me going into schools. I've been going into schools, giving these talks, getting feedback from the students. And I'm going to share some of that information with you today. So this is the two papers we have on the curriculum. The first one's just about England and it's impressed now in the Journal of Biological Education. I'm hoping it's going to be out very soon. And then we've also done one that's about the UK. And in this first paper, we also have included our pilot analysis of our school survey. So this list here are the topics that I think should be included in school reproductive health education. And I'm going to show you how that that isn't the case. But when I first went to a few schools about five years ago, I went with this list and I said to them, what topics do you cover? And they said, you're not going to be very happy. We really don't cover any of it in any depth that certainly the depth that you would want. So that's when I said, let's look at the curriculum. And in the UK, we have two levels of exams that the students do. They do something called GCSEs when they're 16. And then when they're 18, they do something called A-levels. So here you can see which topics are included. So they do do a little bit about IVF and a little bit about fertility and infertility, but it's very, very small. And the UK, I'm sure the narrative is the same in many countries. What we teach them is how not to get pregnant and how not to get a sexually transmitted infection. But we're not teaching them how to have a healthy pregnancy and all the other issues that can happen around that. So we've got a very negative narrative in our sex education in schools. So this is just some of the results of the pilot of the survey that we did. This is the results that's included in this paper. So what we ask school children, well, we ask them many things. We ask them about their attitude and their knowledge. So we ask them, do you want children? How many children do you want? What age do you want children? And we ask them some questions about their knowledge, which I won't go into it all today. But this is our list again of what I think they should learn. The blue bars are what they said they learned in school. So really, this is looking at retention. And this survey is done at the older students. So they're aged 16 to 18. And we've now got 1,300 responses. So we're just about to close the survey next week. And in Belgium, they've got 1,700 responses. But really, all of this should be blue. They should have learned all of these topics in school. The orange bars are what they looked for information outside school. So in their own time, did they look for information on any of these things? So you see here, you know, quite a peak around donation, interestingly. But things like miscarriage, abortion, even menopause, they did actually do some look for information outside school. And we had a free text question where they could tell us how they thought we could improve sex education in schools. And this has also come up in the previous talks. The number one was that we had to be LGBTQ plus inclusive. So we did ask them their sexuality and how they identified. And this was for heterosexual children as well. They really felt that the narrative around their education was very gender specific and not inclusive. And then some other topics here. But the top one was LGB inclusive. So we're just looking at the big data set now. But we think that this is going to be pretty similar. But we are going to look at children who are boys and girls and the LGBT community within that. So what do I teach when I go on into schools? I'm just going to give you a whistle stop tour. I normally have a 50 minute lesson. And that is not enough. It's the tip of the iceberg, but it's a start and picking up that they they've done contraception. They've done puberty. They've done a little bit about the menstrual cycle and fertility and infertility. So I'm building on what the schools have already done. I'm not trying to repeat. So no STIs, no contraception. I don't go there because that's already been done. I'm trying in my 50 minutes to awaken them for some other things. So I go into all of these. As I said, I'm just going to give you sort of a couple of the slides that I mentioned to the students. And I make them make sure that I obviously say that most people are going to have children with a man and a woman, but about being LGBT inclusive. And I'll show you the slides that I use for the LGBT to cover the LGBT. So I obviously I think it's really good to start with the menstrual cycle because half the cast will have a menstrual cycle. And the other calf, in my view, need to understand what the girls are going through. I think this is really important. And some of the schools have asked me to do girls only sessions. And I have done them and I framed them as women's health. But as you'll see, I'm going to show you some of the data. What I have said to them is the boys needed to hear what the girls said about their menstrual cycle. And I've had lots of feedback from the kids. And they said, absolutely. The boys should have been in that lesson and heard that. And so when I do my talks, I use something called Mentimeter. I don't know if anyone's used it. It's an on there are several different platforms that I use Mentimeter as an online platform. So the audience can participate in questions totally anonymously. So they can write free text. I'll show you in a minute. They can answer yes, no, multiple choice questions. It's on their phone. It's totally anonymous. And the results come live on the screen so we can discuss them. So I'm showing I'm going to show you some of those. And so I really believe that starting with the menstrual cycle makes this talk relevant to them. So I'm not talking about things that are going to happen to them in the future. I'm going to talk about what's happening to them right now. And I share my research with them. But I've got these slides prepared for teachers that where some of my more specific research has been taken out. But I also want to obviously try and increase their stimulation around thinking about science. So many years ago, I was very curious about the menstrual cycle and that we had this 28 days plus 14 day textbook understanding. And this actually came from writing my book. When I was writing my book, I read I read millions of papers. I read the original papers where we got this idea of 28 plus 14 days from. And they were tiny studies, really small studies, 100 women, 150 women. They were all white, mainly all white. There were some studies, but they only included women with a normal BMI. So they were very, very small select groups. And this this 28, 14 days has been embedded in our heads. And I'm very inquisitive. And I thought, is that really true? So I went to the app Natural Cycles, and they're a contraception app. And I don't work in contraception at all. But I wanted to look at their menstrual cycle data, because I knew they had data on when the woman's period started. And they asked the woman to measure basal body temperature for contraception. So I knew they had information on the day she ovulated, because basal body temperature rises on the day she ovulated. So what I tell kids is I really make sure they understand that they're super fertile at this age. But I talked to them about their periods, about ovulation and about what's considered normal. So 21 to 35 days are considered normal. But I talked to them about this research. And in our study, we found that only 13 percent of the cycles were 28 days. Most were 25 to 30. So just letting them realize that if they have a 25-day cycle every month, they're not abnormal because they're not following the textbook. But really importantly, our research and others since this, looking at hundreds of thousands of cycles, found that ovulation was actually day 16 to 17 overall. And it varied from day 10 to about day 25. And so as I'm going to show you in a minute, a lot of these girls are using period tracker apps. And the period tracker apps are telling them that they're ovulating on day 14. And I know some of them then think, I've ovulated. I can have unprotected sex. And at 16, 17 to do that is dangerous and very dangerous because the apps aren't telling them the right day. So we discuss a little bit about that. So I wanted to share this with you. I asked, when I had the girls only, I had 250 students over two sessions. And I asked them, do you have any issues with your periods? Pain, irregular, heavy. I'd done a lot more about painful periods, et cetera, before I asked them this question. This is just one screenshot from the mentimeter. You can see here that this is heartbreaking. So intense, I can't move. Pain to the point I used to collapse. Heavy, usually lasted for 10 days. So much pain. So this is just terrible. This really broke my heart that these girls were suffering like this. And that the school, the teachers were gobsmacked. They didn't understand that they were going through this. And the boys need to hear that they're going through this. So anyway, moving on from periods, I could talk for an hour from periods. So as I said, a lot of the girls are using period tracker apps. I ask them how many are using them. And it's always the majority. So I talk a bit about Femtech and that we've got period tracker apps and fertility apps. And I've done a lot of research. I've published a lot of papers on this. I'm not going to go through them all. But this is a survey that we did. And we asked women, we asked them many things. All these papers are free, open access. We asked women what age they started using period tracker apps. And most of them are adolescents. So it's really important for them to understand how these apps work and the limitations of them. So I go through what's good about the app, what's bad about the app. What's bad is it tells them the day they ovulate, which is totally a guess. I'm probably not correct. So we go through that. And then to close the menstrual cycle part, I talk about specific issues at school. And I talk to them in detail about polycystic ovarian syndrome and endometriosis. They are both one in 10 women have this. So if I've got a class of 150 girls, there's a number of those girls that have PCOS and endometriosis. And when I've talked to them, very few of them have ever been told about PCOS and endometriosis. And they come up to me at the end and they said, oh, I think I've got that. I have hugely painful periods or I have really irregular cycles. So I think we've really I think it's absolutely essential that we should be teaching this in schools so that we can help identify these because obviously these are important to their fertility, but they're important to their well-being right now. So, yeah, we talk about all these things. Period products should be in the toilets of everywhere. I was really over the moon this week to find out that my local school after my lecture has now put period products in the toilets. I was literally jumping for joy. And trans men. So there are trans kids in the UK. In our school, we have about five children in each year who are not identifying as their gender at birth, as sex at birth. And so they may be having periods, but may be using a male toilet. So we have to consider those things. And everyone needs to consider that they may need to take time off school. And I think we really need to get on board with that. So fertility. Another thing I often hear is people say, oh, but lots of children nowadays don't want children. Lots of children don't want to have a family. So I ask them. This is how menti meter looks when you do a multiple choice. I this is just one one lesson I gave. Do you think you might want children in the future? One hundred and seventy three said yes. So my talk about reproductive health, most of it's relevant, whether whether they want children or not. But it's reassuring to see that the vast majority of the audience does. And this is very typical. So then I talk about eggs and sperm and the womb and I talk about donation, et cetera, et cetera. And then I talk about the first whole window. And again, I make this very interactive. I think it's really important for them to understand their menstrual cycle. And then a little bit about fertility apps. Again, these are two studies that I've done. I talk a little bit about this. The fact that most fertility apps only look at the dates, which is totally, I guess. And then they're very depressing graph for the women in the audience. Again, I go through this in much more detail. And I talk about the quantity and quality of the eggs. And we have a sort of fun session where we asked. I asked them to tell me some names of men who have had children over 50. And they always call out a number of people and then women who have had children over 50. And then the room is silent. And then I asked them, what age would you like children? And these are only up to age 18. But most of them say sort of 26 to 30 or up to 35. For them, that's a very long way away. And this is a study that we're hopefully got accepted soon. We've done a survey. It's my student, Sebastian. We've done a survey asking women what factors affect their thoughts about having children. And most of them are ready now, but they don't have a partner. But top is career and finances. So these are the two slides about what we call modern families. So modern families is when it's not the traditional family of a man and a woman. So single women and same-sex couples, how they can have children. And the same for men. I go through all of this in detail. And then fertility for those who do not align or identify as their sex assigned at birth. And the very first time I used this slide, one of the trans kids at my school just thanked me profusely and said, no one has ever told them that information before. And they were absolutely over the moon. But we go through all of this. So AFAB is assigned female at birth. AMAB is assigned male at birth. And I just go through all of this in detail. And then infertility, I just talk about eggs and sperm and how it's important about the egg. And then we dwell a little bit longer on egg freezing. I feel a lot of young people through the media are given the idea that egg freezing is their answer and they just go and have their eggs frozen and it's great. And I talk to them about that. And then I finish on the menopause and I start with a trick question. Do you think you know anyone who is currently going through the menopause? And OK, most did say yes. There's quite a few who said no or not sure. And the teachers are normally all sitting in my lecture sort of laughing. And then I say, well, you do. You definitely know someone going through the menopause. If it's not your mother, it's one of your teachers or your auntie or someone you know. Absolutely for sure. So, yes, they need to. I think it's important for them to understand that the people around them are going through the menopause. And I won't dwell on this, but I'm doing a lot of work on the menopause. And I have a very positive narrative of the menopause. I think it really liberates women to enter a fabulous time of their lives. But I do stress to them that going through it is tricky for most women. And again, relate this, relating it back to them, that what women go through is very similar to what they went through in puberty. It's really the reverse of puberty. Puberty, the hormones are going up and the menopause, the hormones are coming down. And this is a survey that I did with us women who were going through, who were over 40, which perimenopause symptoms did they have? And this paper has just come out. So I forgot to update the slide. It just came out last week. So this is now available. And the symptoms here, you see almost all of them up to hot flushes is exactly what the children experience during puberty. So giving them some help to be more sympathetic to their mothers or teachers who may be also going through these symptoms. So in conclusion, I think it's essential to teach reproductive health at schools. But I really feel that from the previous two talks, we're obviously all in agreement about that. And I think we need to cover from the menstrual cycle to the menopause. And in the UK, we have the biology, what they learn in biology, and everyone does biology. But then we also have this thing called PSHG, which is it's sex and health education. And I think that's great and it's a great place, but it's not examined and it's not regulated so tightly. So it means that some things can fall into a void. And this came up in the previous talks with the International Fertility Education Initiative. Our aim is absolutely to help development of educational resources, but we want to be sure the educational resources are fit for purpose. So on our ESHRA website, we now have a list of a very small list of the educational resources that the committee have been working on. And now we want to broaden this with other resources. So this could be a place where someone can go and we're going to make it interactive. So if you've got 18-year-olds or 25-year-olds or 35-year-olds, men, women, LGBT, you can go there and see, has anyone developed resources that have been evaluated for that group and that are found to be effective that I can use? So these are going to be all freely open resources. And we did, we have created a poster that's on our, again, this is on our website and it is translated into Spanish and many other languages. And it was a start, but we need to really build on this. This poster has everything, the minimum that we really need to teach, the very minimum, but we need to really get these conversations going. So this is my team who helped me with all this work. And I know that someone's already tweeted. So I think social media is a really good place to get this going. We're about to really have an in-depth look on social media and see who's putting out information. I know there's some misinformation out there and seeing how we can move this forward. All our aim on the international committee is to get people together and move this forward together because we're all saying the same thing. And we need to make sure we give our population evidence-based information so that they can make the right reproductive health choices for them and be healthy in their reproductive health as well. So thank you very much. Thank you very much for this wonderful presentation and for your wonderful work. And yeah, everything that you have explained has reminded me some of the situations we live in the schools where we are doing our research. So really, really useful. Thank you very much for this presentation. Vamos a abrir un poco el turno de palabras. No sé si alguien tiene algún comentario. Pregunta. Si queréis. De momento, ¿no? Bueno, yo empiezo poniendo en cuestión y os pregunto a las tres porque creo que nos hemos movido en estas palabras. Me ha parecido interesante este concepto de biología porque seguimos pensando cómo la biología es lo material sobre la cual se construye la cultura. Esto también lo decía Begoña Engish, pero ahora viendo todas estas estadísticas, estos análisis desde la biología, desde los cuerpos y volviendo a poner los cuerpos en el medio, parece que es al revés, ¿no? Que es como que la explicación biológica se construye desde la cultura porque la propia biología la contradice. Sí, bueno, es uno de los temas que ha salido y si queríais decir algo al respecto. Y después, vinculado con los cuerpos, esta idea de derecho, de los derechos sexuales reproductivos, vinculados con las intimidades y esta relación de placer-dolor, ¿no? Tanto físico como más simbólico que ha generado, ¿no? Tanto desde la infertilidad, desde los hombres y la imposibilidad de manifestar estos sufrimientos o desde la menstruación y el ciclo menstrual que ha sido como muy evidente esta sensación de dolor. Yo creo que, no sé si queríais como añadir algo, estos son como los puntos que me he quedado de las tres ponencias, mientras a ver si hay alguna otra intervención. Y agradeceros muchísimo a las tres vuestras presentaciones. Diana, Diana, adelante. Sí, gracias. Yo tengo una pregunta para Maffer y I have also a question for choice. Maffer, yo realmente celebro, no te imaginas cuánto, tu presentación, porque, bueno, hace tiempo que venimos comentando esta dificultad para aceptar o conocer o intuir la vulnerabilidad masculina en términos sexuales y reproductivos, ¿no? Y cuánta demanda tienen en estos términos, ¿no? Incluso Estel, Bruna, bueno, todo el grupo de Sexafin ha mostrado, ¿no? Cuán grandes se muestran los penes y cuán erectos y cuán todo lo demás, ¿no? Y una de las cosas que yo comentaba era que estos penes erectos pueden mostrar placer, pero también la capacidad reproductiva, porque es lo que evidencia su posibilidad, ¿no? A lo mejor estoy todavía, no lo veo claramente, ¿no? ¿Tú crees que siendo mujer médica de esta temática has podido introducir otra perspectiva en sus propias consideraciones? Sí, y esto ha sido un proceso muy interesante. Claro, yo tengo casi 15 años en el rubro, ¿no? Andrológico. Y evidentemente ha habido una evolución desde el paciente y desde el gremio, ¿no? Que es positiva, pero todavía queda por hacer, ¿no? Realmente yo he tratado de hacer el trabajo y donde he estado mucho tiempo con el grupo de psicólogos y esto, pero muy particularmente en las consultas de disfunción sexual tratar de desgenitalizar. Y realmente la respuesta es muy positiva. Yo no sé realmente en términos médicos y científicos si promueve la elevación del porcentaje de efecto placebo o no, pero todos sabemos que lo que pensamos, sentimos y tenemos aquí tiene una respuesta neurobioquímica tremenda y que la ansiedad de ejecución, bioquímicamente hablando, son niveles adrenérgicos elevados. Si tú tienes recursos para bajarlos, que no sean medicamentosos, ningún sildenafilo te va a mejorar esto, ¿no? Entonces, yo como mujer ha tenido mis barreras. Todo esto no es un secreto, bueno, es un secreto a voces porque es muy difícil de rebatir ante mis colegas, pero yo, o sea, siempre se tiene que hablar un poco más alto y repetidamente para que el concepto entre. Pero realmente yo creo que la profesionalidad prela, yo creo que cuando uno tiene basamento y argumento no solamente científico, sino profesional y los años de experiencia, la contención que se le da al paciente abre puertas. Quizás no de entrada, pero pueden ver un aspecto. Es increíble de repente en el área, cuando das espacios, cuando le dices a un varón que es asospermico, que no puede tener bebés, que no lo sabía. Después de intentar tres años mal en casa, ¿no? O sea, estos son... y te da espacio para abrir, ¿no? Y te das cuenta que puedes hablar de la paternidad desde otro sitio, ¿no? La paternidad biológica y la paternidad como vínculo familiar, que es completamente diferente, y el rol que puede jugar este hombre y la felicidad que esto da, también es una recompensa médica, ¿no? Y estamos haciendo un impacto educativo y estamos generando una reconstrucción de esta estructura, pensamiento de este varón que tenía este rol semilla, muy incorporado, y ve la posibilidad de otra cosa. Ya aquí, yo soy una fiel creyente de que el cambio individual genera cambio colectivo. Y yo creo que esto es importante. También, por ejemplo, en la eyaculación precoz. La eyaculación precoz, yo creo que la difusión sexual más grande que hay son las expectativas no cumplidas. Ya está. Para hombres y para mujeres. Pero en la eyaculación precoz pasa algo muy particular. En la eyaculación precoz, hay muchos hombres que tienen un tiempo eyaculatorio que se calificaría sin distrés, que no se quejan en su vida, de un minuto a dos minutos están felices, y se quejan cuando hay una demanda femenina. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Quién dijo que esto era lo que teníamos que durar? ¿Dónde se estableció esto? Y entonces, médicamente está el soporte de crear la evidencia científica para que podamos explicar esto. Y aquí es donde tenemos que quebrar todo o leer bien la data. Es decir, hay, por ejemplo, el tiempo eyaculatorio de los eyaculadores precoces que se quejan, si los ponen en un grupo y los secuencias genéticamente, pues va a tener unas características homogéneas genéticamente. Pero los tiempos eyaculatorios son como los colores de pelo. Es decir, hay hombres rubios, morenos, y hay hombres que tienen tiempos eyaculatorios, porque es un reflejo neurológico corto, mediano, largo, y se puede acortar, sí, por causas, y sí están descritas. Pero creo que tenemos que incluir el polimorfismo genético en el polimorfismo social, ¿no? Y normalizarlo, porque no puede generar distrés. El distrés es no inventado porque existe, porque la disfunción está, pero cuando escudriñas y normalizas una cantidad de conceptos en la consulta, muchos no necesitan tratamiento. Entonces, yo creo que esto lo pudiéramos evitar y llevar a un impacto masivo si en la educación temprana realmente este bache que yo siempre digo que hay de normalización, de salud sexual, como la OMS lo describe muy bonito, no se llena. Y los canales de comunicación están mejorando, sí, pero seguimos teniendo el problema. Hay un emisor, hay un receptor, y el mensaje sigue sin llegar. Y tenemos adultos con una cantidad de problemas para deconstruir desde los despachos, ustedes diariamente, que son muy difíciles. Y yo creo que los intentos que tenemos que hacer de ahora en adelante tienen que ir centrados en la humanidad. Y la humanidad está cableada mejor desde el placer que desde la culpa y la vergüenza. Y esto está demostrado. Y hay mucha evidencia científica que si activamos estos circuitos de recompensa y los mensajes van ligados a esto, no solamente la adherencia al uso del condón, sino al entendimiento y a la búsqueda, a la motivación, de búsqueda de bienestar individual, es casi automática. Gracias, Maffer. Bruna, ¿puedo hacer una pregunta a Joyce? Sí, sí, claro, claro, adelante. Joyce, first of all, congratulations for your wonderful work, resources, publications, and the whole picture of this very, very interesting reproduction, education, or reproductive education in different educational levels, no, as in the UK. Probably you know that Spain is the first egg providers in Europe, and, well, now also in some Latin American countries like Brazil and another one. We, until now, until this moment, we didn't think about the impact in this issue of the reproductive education. Do you think that it could be some kind of influence of the reproductive education in this role of Spanish women providing eggs? I don't, I don't think so. So as far as I'm aware from what you've said, there's, you know, egg donation, et cetera, wouldn't be discussed at school anyway. And I know the egg donation program in Spain has been very popular for many, many years. And I, yeah, it's always interesting why we have these different pockets of fertility treatments in different countries, and things vary so much. But yeah, so I'm not sure really why that happens. I, yeah, I don't, I don't know whether teaching them things at school would help it or make it worse. But I think, I think egg and sperm donation is something we should discuss, but I don't think we need to discuss in detail. I think at school, we need to let homosexual people know that they can have kids using these treatments. We need to let people know if they've got infertility. One, one girl said to me that she's already been told she's infertile. Now, I don't know, I didn't, I was anonymous. She just wrote it on the screen, but that, that, I don't know why, I don't know why a doctor would tell a teenage girl that she's infertile. And what conversation they, if it was, was it an egg problem? She could have a donor egg. Did they discuss that? You know, what, where did that go? So I think that, I think in school, we have to teach the basics. I think trying to get more than that at the moment is too much. I think where egg, egg and sperm donation, we've had this conversation a lot in the UK. In the UK, you normally only talk about it when you're failing IVF. And what we have said, that you should be talking about it when you start IVF. So it's not a question. So all the cards are on the table at the start. And that, you know, if things don't work out, you could try egg and sperm donation. I think, I think it's, I think that's really good counseling for people also to get, to get the idea, not just have the idea of an egg and sperm donor when you failed. So that's for recipients, but for the actual donation, yeah, it would be interesting, I don't know if anyone could survey the donors to find out what gave them the thought about becoming a donor. Thank you very much. I don't know, interesting. Muchas gracias. Estelle, ¿tiene una reflexión? No sé, Estelle, si quieres explicar o quieres que lea. Bueno, nada, quería agradecer a las ponentes por estas fantásticas ponencias. De hecho, es un tema, la reproducción, que desde que empezamos el proyecto Sex Afin está ahí presente, ¿no? Porque los resultados que hemos explicado a lo largo de este congreso con Bruna, ¿no? Sugerimos siempre no acercarnos a las sexualidades de la reproducción únicamente, porque conllevaba una reproducción de estereotipos, etcétera, etcétera, pero sin embargo, vemos la necesidad de que se incorpore como una dimensión más, ¿no? Y aquí no me salía una pregunta, pero sí quería comentaros los datos etnográficos, que vemos la necesidad de niños y niñas de entender sus cuerpos, capacidades reproductivas. Hay niños con pene que nos preguntan si ellos pueden engendrar y parir bebés. Hay niñas que nos dicen que no quieren tener la regla y que asocian todo lo que es femenino con ese dolor, ¿no? Y esa normalización del dolor que muchas, ahora como comentaba Joyce, pues hasta la endometriosis, ¿no? Se normaliza ese dolor. Y hasta representaciones o dibujitos de parto o de nacimientos que nunca incluyen al hombre. De hecho, una profesora de P4, de niños y niñas de cuatro años, cuando vimos que en todos los dibujos aparecían mujeres pariendo, mujeres embarazadas, y si acaso un doctor, que por cierto, siempre hombre, mafes, y a pesar de estas niños, niñas, tienen madres seguramente médicas, pero el hombre era doctor y no parecido al padre. Entonces esa profesora de P4 invitó a un padre a explicar su experiencia en el parto, ¿no? Porque los hombres son parte de la reproducción, ¿no? Y de alguna manera con estas representaciones o lo que estamos transmitiendo a los niños, niñas, niñas, es que les estamos dejando fuera, ¿no? No les permitimos poder acceder. Entonces por eso os daba las gracias porque lo encontramos en el campo. Gracias. Gracias. Muchas gracias. I'm finding it really hard with, sorry, one of our schools, the one that's asking me to do the girls-only sessions, the boys, when I'm doing the girls' sessions, the boys are having this company come in to talk to them about being a man. And one of the boys told me what they were told, and he used the word toxic. And I don't think we should be, I really feel, I have no evidence, but you know, I've got teenage boys. I really feel that we're driving a big divide between boys, we're polarising boys and girls. You know, this is girl things and this is boys. I mean, we've got the non-binary and trans kids in the middle, but I think we're polarising them and the things we're telling them is crazy and we shouldn't be doing. He was told that they shouldn't flirt with a girl and they shouldn't swear in front of a girl. What? I mean, teenagers swear, teenagers flirt, they should be, why would you tell teenage boys that they shouldn't do this? We're going to, I think we're going to have no children in the future because everyone's going to stay away from each other because we're learning that boys are toxic and they're just going to rape and kill girls. And I mean, it's crazy. It's really crazy. So I want them all in the classroom together. What issues affect the boys? What issues are affecting the girls? Let's talk about it together and let's be together and, you know, understand each other. I mean, I, I, yeah, I, I'm nervous about what's happening in schools at the moment. Yep. And, and, you know, what you were saying about, you know, uh, language for your genitals, you know, we've, we've had this as well. You know, um, my kids came back age, age 11 after sex ed, and they said one of the boys had never heard the word testicles. He was 11. Now my kids learned they have a penis and they have testicles and their testicles help them make a baby. I I've been in the press saying, Professor Harper says we should teach sex ed to toddlers. I didn't say that I didn't say that I said, we should teach them the right names for their body. And they're not swear words. Volvo is not a swear word. It's a, it's a, you know, it's like hair and face, you know, it's a word. And I, I, yeah, yeah. But we, I think we have a bit of a battle with some people who feel that that's not right. Oh. No sé si tengo tiempito. Dos minutos. Yes. Well, I will say this in English isn't a problem, but you are very right, Dr. Joyce, because I think if we can get to that point to normalize language, just that the very beginning connection with genitals will be completely different from a behavioral and psychological point of view. We are disconnected from genitals from the very healthy perspective and very connected to the genitals from the worst part, avoiding dangerous situations, avoiding cohesion, you know, and, and this, this, this is the narrative we need to dismantle right now. I mean, the, this, the narrative need to be dismantled from the very beginning. And it's a tiny gesture that all of us can do, normalize the language with the first contact with the genitalis of your daughters and, and, and so on. And do it will be, because there's nothing hiding behind that. If you did, if you have no fear for nothing, you don't need to name it differently. Right. But let's see, I'm, I'm pretty grateful and, and, and excited to hear all of you. Because, I mean, things are happening. That's it. The change is already in the corner. Muchas gracias, Maffer. Sería así. Las cosas están cambiando, que es como el, una, una conclusión muy, 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 bueno, muy contundente de lo que puede ser este, este congreso. Están habiendo comentarios en el, en el chat. Está apareciendo, gracias a todos por vuestras presentaciones, gracias por tu aportación. Tengo una experiencia en promoción de la salud y en muchos centros para, para según qué temas, quieren segregar. Mi experiencia es que perdemos oportunidades. ¿Hay evidencia que sea necesario segregar, en algún caso, para la educación afectiva o sexual? I, I haven't seen ever. It's just historically what people did. They thought that boys shouldn't hear about periods Girls shouldn't hear about a penis And I have many friends who are teachers And they still say Well, the girls need the environment to talk about it You know, I think you could do it together And, you know, using technology now Like Mentimeter It's anonymous They can write anything And I love it because you get a hundred more questions Than you would get if you say put your hand up Even if they were all girls together You know, someone's not going to want to put their hand up And say my periods are so bad I faint and I vomit But they put it on their phone So my view is we should do it all together And then we can ask them Do you feel there's some things you'd like to talk Talk about with a group of girls And you could go off and do a No, like a focus group With those who want to talk more Not everyone will want to talk more But I'm battling with my school And said, have you asked the boys About this male session? How did they feel? And they said they did ask the boys And they said quite a lot of the boys said That it was uncomfortable And I'm like, well, why are you doing it? Why are you teaching boys these things? That, you know, the boy that I spoke to Who had been there Said basically we were made to feel That everything that happens to a girl Is going to be our fault We're basically all rapists This is such a toxic way to develop our young people You know, I was really speechless So, you know, we've got to We have to change the narrative You know these things Pendulums swing backwards and forwards I think now we've gone But when I was young We've gone away And now we need to come back Because people are too scared To have a relationship They're too scared to have sex with anyone You know, teenagers Like, you know I'll get called a rapist Or this will happen Or that will happen Or was she drunk? Was she too drunk? Was she, you know So we've created a toxic environment For our young people And with social media That doesn't help Yes, thank you Muchas gracias Begoña Inguish Que nos da las gracias Que nos tiene que dejar Enhorabuena Organizadoras y panelistas Ha sido interesantísimo Muchas gracias Begoña Para estar aquí Y después Rosa También tiene una reflexión Sobre reproducción infertilidad Y bueno Todo lo que pasa En las consultas ginecológicas En cuanto a las mujeres De cuerpos grandes Y como una batalla Como Contra su cuerpo Para Para Embrazarse O que debemos bajar de peso Para poder Embrazarnos Lo que se desdopla Bueno Muchos Conflictos No No sé si No sé si pasa algo Ahora se me ha ocurrido esto En cuanto Por ejemplo A todo el tema De la esperma Si se mira también Estos cuerpos De hombres Cuando Si No Si se normativizan Estos cuerpos O no El micro El micro Perdón Ahí Entiendo De dónde viene Porque quizás La forma en la que Se aborda La obesidad O el peso En este contexto Sobre todo Con la angustia De buscar un bebé Y no poder Pero hay mucha Evidencia científica Que el sobrepeso Y la obesidad A nivel hormonal Deteriora la capacidad Obárica Para las mujeres E incluso Produce alteraciones Hormonales En los hombres Que deterioran La calidad seminal En algunos casos ¿No? Entonces sí Yo lo que creo Es lo que tenemos Es que modificar El discurso Porque es muy violento Es muy violento Yo creo que no es un problema De desdoblar El conflicto No Es un conflicto Cero beso Y buscar bebé Y no poder Esto se Médicamente hablando Esto hay que decirlo Hay suficiente Evidencia científica Que dice que El solo cambio De estilo de vida En cierto grupo De mujeres Y bajar de peso Mejora la capacidad De embarazo ¿Vale? Esto no significa La misma tasa De niño vivo en casa Eso no quiere decir Que si tienes sobrepeso No te puedes embarazar Pero si estás En un proceso De fertilidad Mejora las condiciones Y la idea es poder Llegar a controlar Todas las variables Que están deteriorando Esta tasa de fertilidad Y una de las variables Es esta Pero realmente La vivencia Es muy inadecuada Porque son sometidas A una presión Médica Con una narrativa Que es muy Muy poco empática Yo digo que La honestidad Sin empatía Es crueldad Entonces Yo creo que Es parte también De esta falta De educación En el gremio No todos Pero creo que quizás Rosa Se está mencionando Esto No puedo No puedo negar Que médicamente hablando Hay un conflicto Porque lo hay Y está evidenciado Porque se deteriora La fertilidad Pero yo creo Que el discurso Que hay detrás De esto Y estas mujeres Son sometidas A discursos Muy violentos A veces Bajo una presión De tener un bebé Que además Es terrible Que no se maneja bien No hay contención Para esto Muchas gracias Creo que No hay más comentarios Más preguntas De hecho De hecho estamos Nada Ya Tenemos como Cinco minutos Para el cierre Si os parece bien Acabamos Cerramos esta mesa Os agradezco muchísimo Estas reflexiones Y todo esto Es como abrir Una de las mil ventanas Más en toda esta Dimensión sexual Reproductiva Muchísimas gracias Gracias Y creo que Diana Te puedes quedar Y Esther Podemos pasar al cierre Del congreso Can I just Can I Sorry Can I just Thank the translators They were They were brilliant They were Really Really excellent I always am so impressed They did a fabulous job So thank them very much Thank you Bye 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 Thank you Gracias Bueno Bueno ¿Quieres empezar Diana? Sí Puedo empezar Bueno Lo primero que querría hacer Es agradecer Digamos Muy muy especialmente A A ti Y a Estel Esta magnífica organización En todo sentido De este congreso Bueno A ti A Estel Y a las personas Que han Congregado En torno vuestro ¿No? De este congreso Fantástico Que en todo sentido Yo creo que Ha tenido Una Una Digamos Deseo Pero también Capacidad De 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 llegar A Diferentísimos Temas Y Posibilidades Y también Presentaciones ¿No? O sea que Estoy Encantada Y os felicito Realmente Y también Agradecer Muy muy Particularmente También A todas las Personas Que han Participado Con sus Presentaciones Con sus Ponencias A las Personas Que han Asistido Y han Seguido Aquí Todos los Días Como decía Alguien Recién Un poco En chiste Este Ha habido Pocas posibilidades De conciliar Porque Ha sido Tan intenso Que ha dejado A todas Las Las Personas Sin Sin poder Atender A sus Familias Y Y demás Pero bueno Sinceramente Creo Que Quizás Porque ya No tengo Hijos Pequeños Y demás Digo esto Pero creo Realmente Que ha valido Mucho 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 La pena Porque ha sido Una Presentación Muy muy Interesante Desde mi Perspectiva Yo os dejaría La palabra A ti Estel Para Bruna Y Estel Para que Hagan un Cierre De este Congreso Que es Verdaderamente Vuestro En todo Sentido En tanto Lo han Pensado Proyectado Organizado Y demás Y yo Lo único Que puedo Decir Y Lo único Pero No por ello Menos Importante Que estoy Particularmente Encantada Y Increíblemente Orgullosa Si acaso De que Esto forme Parte del Grupo Afín Que es un Grupo Al que yo Tengo Muchísimo Cariño Y Consideración En todo Sentido Y Ver Digamos Cómo se va Gestando Hemos Casi Capaces De gestar Un Grupo Con Diversas Líneas De Investigación Con Gente Que las Puede Seguir Concretar Y Demás Por tanto Para mí Ha sido Realmente Un Enorme Enorme Gusto Que Os Agradezco Muy Muy Particular Saber Que hay Esta Continuidad En Diferentes Generaciones En Este Grupo Y En Diferentes Temas Así que Muchísimas Gracias Bueno Yo sigo Con La Línea De Agradecimientos También Todas las Personas Intérpretes Todas las Tanto Las De Voz Como Las De Subtítulos Y Esta Idea De La Conciliación Me Ha Hecho Pensar También Que Hay gente Conectada En Distintas Franjas Horarias Y Sabemos De Gente Que Lo Ha Hecho Por La Noche Y Que No Ha Dormido Muy Poco Y Entonces Ahora Es más Difícil El Tema De La Conciliación Si Tenemos Que Tener En Cuentra Todas Franjas Horarias Pero Yo Pensaba Que También Podríamos Incluir A Todas Las Familias Mientras Escuchar Las Ponencias Mientras Hacemos Algunas Otras Tareas Esto Del Multitasking Bueno Yo Creo Que Poner El Placer En El Centro Y También En Compartir Estos Espacios Personales Intelectuales De Crecimiento Con Afin Con Todas Vosotras Las Personas Que Os Habéis Conectado Todas Las Ponentes Y Yo Quiero Como Bueno Agradecer Muchísimo A Estel Estoy Emocionando Pero Bueno Que son Cinco Años De Proyecto Y Que Bueno Es Increíble Lo Que Bueno No Sé Lo Que Ha Pasado En Este Proyecto Y La Capacidad Que Tiene Estel Como De No Sé De Construir Construir Constantemente Y Todo El Trabajo Que Que Has Hecho Increíble Ahora Mientras Estábamos En Esta Mesa Redonda Estel Estaba Haciendo El Summit De Un Artículo Que Era Hoy El Deadline O sea Esta Capacidad De Estar En Todos Los Lugares Y De Estar Así Que Es Un Verdadero Placer Y Bueno Que Lo Sea Siendo Y Bueno Y Muchas Gracias Y Muchas Gracias A Diana Bueno Por Ser El Paraguas De De Todo De Así Bruna Me haces Llorar A mí También La verdad Es que Yo quería Agradecer Especialmente A Bruna Porque Cuando Ideamos Hacer Un Congreso Me acuerdo Que Bruna Me decía Pero es que Vamos a tope Y en cambio Al revés Ella ha estado Tirando del carro En todo momento Sosteniendo Dando A todo Hemos hecho Esto Yo creo Que para Nosotras En el año 2017 Era Un sueño Que teníamos Empezar Sexafin Hemos parido Otro hijo Y esto Es un parto Colectivo Es un parto En grupo De Bruna Mío Diana Siempre Sosteniendo Y muchísimas Otras personas Que forman Y han formado Parte del grupo Afin Y del proyecto Sexafin Es decir No es solo Nuestro Pero Especialmente Quiero agradecer A Bruna Porque Cuando yo Me quedo Sin fuerza Sin ideas Ella siempre Está ahí Tirando el carro Así que Muchísimas gracias Bruna Y a todo el resto También quisiera Agradecer Y recontar Se han conectado Hemos tenido Inscripciones De 63 personas Más de 20 Ponentes Personas ponentes Internacionales De todo el mundo Nos han dedicado Su tiempo Y a prepararlo Hemos tenido Más de 14 ponencias A través Que han contactado A través del Call for Papers Y yo creo Que estas Reflexiones Estas ideas Al menos a mí Me van a servir Mucho Porque tenía Tantas dudas Tantas cosas Que he aprendido Muchísimo Muchísimo Y no hubiera sido Posible Sin las ponentes Sin el equipo Sin todas las Participantes Sin las personas Que están ahí Traduciendo Que yo Gracias miles Porque no sé inglés Las personas De la subtitulación Porque tampoco Yo por ejemplo No oigo bien Entonces leo Los subtítulos Y gracias A todo el mundo Esperaremos O intentaremos Colgar Estas grabaciones A partir de De septiembre En youtube Y les avisaremos Así que Solo puedo dar Muchas gracias A todo el mundo Gracias Bueno yo creo Que con Con estas Gracias Adria Te he echado De menos No verte Muchas gracias A todas Y bueno Creo que Me da mucho gusto Ver a Adria De nuevo Es una persona A la que hace Muchos años Que vemos Y encontramos En nuestros congresos Y verlo ahí Nuevamente Me hace mucha Mucha ilusión Creo que Nos hemos encontrado Con mucha gente Con la que Nos veníamos Encontrando Desde hace tiempo Y me ha gustado Mucho Conocer a otra gente A la que no Conocíamos Y saber que Están allí Y con las que Podemos contactar Nuevamente Y seguir haciendo Cosas Así que yo creo Que bueno Es momento De cerrar Siempre cuesta Cerrar Siempre cuesta Abrir Porque no está Muy angustiado Y pensando Cómo saldrá Todo Pero también Cuesta cerrar Porque ha sido Muy muy agradable Pero hemos de hacerlo Hemos de Cerrar Y darle espacio A la gente A que descanse Y por tanto Yo creo que Podemos cerrar aquí Un abrazo A todos Y todas Y bueno Nos prometemos Seguir en contacto Y poner en algún momento En abierto Y en disponibilidad A estas presentaciones Que creo que Han sido Todas magníficas Y vale muchísimo La pena Poderlas Compartir Con la mayor Parcante de gente Así que yo creo que Pasado el receso De verano O cuando Estel nos diga Estarán Estarán disponibles Supongo O se avisará Todo el mundo O sea que Esto para que Estén tranquilos Un abrazo Y buen fin de semana También Además de De inicio De viernes De De descanso Muchísimas Gracias